Cuando la brisa llega Me lleva y me lleva Cuando la brisa Cuando la brisa llega Vamos a hacer eso que dice Antes de irme, quiero hacer este tema Como dice mi siglo, está haciendo brisa, ¿no? Vamos a hacer Cuando la brisa llega Cuando la brisa llega Brisa llega Cuando la brisa llega Me lleva y me lleva Ay, cuando la brisa llega Cuando la brisa llega Cuando la brisa llega Me lleva y me lleva Ay, yo, yo, yo Cuando la brisa llega Cuando la brisa llega Cuando la brisa me lleva Cuando la brisa me lleva Cuando la brisa me lleva ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!